Cachicha.com, tu común residencia virtual te trae las noticias más calientes del momento. Aplazan para el miércoles 4 medidas de coerción a Jaque Mate por caso César el Abusador. Caso de César el Abusador, ahí tenemos en pantalla. Así quedó devastada en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian. ¡I hear the fire department! ¡I hear the fire department! Sepultan restos de la abogada a nivel, asesinada por su expareja y esto es lo que dice su padre. Entonces por no darle seguimiento a los casos, porque aquí... Bala penetra a casa de reportero mientras este transmitía en vivo. ¡F***, coño! ¡Chico, diablo! ¿Te cortó? No, no. ¡Miren un... Al menos 17 heridos, uno de gravedad y otro crítico, por un toro que saltó a la tribuna en una fiesta en España. ¡F***, coño! ¡F***, coño! ¡F***, coño! ¡F***, coño! ¡F***, coño! ¡F***, coño! Gracias por ver el video.